Buenas noches y bienvenidos a estos informativos. Les informa Pacagarte y mi compañero Jorge Nitales. Noticia de última hora. La naranja que dio positivo en el test de antígeno ha entrado en estado cítrico. Les ha informado Pacagarte y mi compañero Jorge Nitales. Por cierto, ¿dónde estuviste esta fiesta que me ha dejado sola? No me digan más, no La ausencia de tu silencio dejó aquí un vacío tan profundo que ni Albert Einstein hubiera podido calcularlo. Que por cierto, ¿qué tal con Omicron? Ay, no me digas más. Te dejó sin palabras, ¿verdad? Claro, claro, te dejó sin palabras. Eso está bien, porque al final en una relación de pareja uno se vuelve esclavo de sus palabras. Entonces, eso está bien, porque una persona poco habladora es muy mordedora. ¿Tú mordías mucho la relación? ¿Mordías? Claro, no me digas más. No hace falta que me digas más. Es que no puedes querer hablar siempre. No, 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 no. No puedes querer hablar siempre. Tú no tienes que tener siempre la palabra en la boca. No, no, no me digas más. No, es que no hace falta. Siempre hablando, siempre hablando y es que no dejas hablar. Al final no dejas hablar, Jorge. Es que no dejas hablar.